Vamos a escuchar a Florencia Fernández, que es una dirigente aquí en el Cusco, que representa a una base, digámoslo así, se trata de la Asamblea Popular. Escuchemos atentamente, por favor. Hace rato con documento, con todo, estamos diciendo, señor, convoque usted a las mesas técnicas, convoque usted para que continuemos trabajando. No, el señor Werner Salcedo, seas el de la vista gorda, o es que tiene miedo, o es que es incapaz, porque nosotros las organizaciones sí estamos en la competencia, porque tenemos técnicos que tienen propuestas en el tema de agricultura, en el tema del gas, educación, en el tema Hospital Antonio Lorena. ¿Desde hace cuánto tiempo, doctora, no se están convocando estas mesas técnicas? Nosotros todavía en noviembre del 2020, en noviembre del año pasado, nosotros nos apersonamos a una reunión con Werner Salcedo. A nuestra exigencia nos recibió, y quedó con el compromiso que en 15 días nos iba a convocar a una asamblea con alcaldes. Hasta la fecha el señor se hace el de la vista gorda, se hace el desentendido, y está trabajando al margen del pueblo. Y nosotros lo exhortamos, es más, le exhortamos y le decimos claramente que acá tiene que trabajar con la sociedad civil, y tiene que visibilizar, ¿no?, qué transparente es su gestión, señor. Porque hasta la fecha, en todo este tiempo, tanto Werner Salcedo como el señor alcalde de esta ciudad tan importante, nos están paseando, nos están haiteando y nos están engañando, que no crean que el pueblo es todo. ¿Y por qué creen que les hacen a un lado a las organizaciones sociales? Tienen miedo, son incompetentes, porque nosotros con el señor Jean Paul Benavente, sí habíamos demostrado ya que sí tenemos propuestas claras, concretas, técnicas. Y como tienen la calidad inmerecida de tanto gerente, de tanto funcionario que no tiene la capacidad, nosotros estamos deduciendo que tienen temor, que no están en la capacidad de competir con nuestros técnicos. ¿Tienen temor o es que existe incapacidad o también están ellos satisfaciendo sus intereses? Eso he dicho, eso he dicho, son incompetentes y son incapaces, porque acá el pueblo sí tenemos propuestas. En el tema hospital Antonio Lorena, ustedes saben, nosotros hemos sido permanentemente peticionistas, hemos dicho, PRONIS tiene que instalar una oficina descentralizada en el Cusco, porque no nos puede gobernar PRONIS de una obra tan importante y tan compleja desde Lima. ¿Qué va a pasar si es que continúa esta desatención a las organizaciones sociales? Bueno, nosotros ya tenemos el acuerdo, como hoy el compañero Antonio Maquera ha dicho, que nosotros ya tenemos solicitado. El gerente del gobierno regional nos ha ofrecido tener el 23 o el 24 de julio. Fíjese cuánto tiempo ha pasado. Entonces volveremos en la manera respetuosa. Y si no nos atienden, haremos una medida de lucha, convocaremos al pueblo. Eso haremos, ¿no, señores periodistas? ¿No está cumpliendo las expectativas, en todo caso, de las actuales administraciones? Para nada. Hasta este momento el señor Werner Salcedo, lo único que está haciendo es hacer su conferencia internacional, como lo ha hecho en marzo acá en el Cusco. Con todo la cumbre, para que él aparezca como el mejor. Y cuando ni siquiera nos han dado alternativa frente al tema de anemia. Cuando no nos han dado una acertada solución frente al tema de la agricultura. Solamente nos han dado esos señores que han venido, dice, de los organismos internacionales, que debemos, dice, solucionar el tema del hambre con las semillas transgénicas. Esa es la solución, señor. Y a la población no nos han dado ningún nivel siquiera de uso de la palabra. Cuando nosotros sí tenemos propuestas claras sobre el tema de la seguridad alimentaria, el tema de recursos hídricos. Y fíjense lo que estamos haciendo ahora. Hay un plan, hay un trabajo muy bonito que se está haciendo para recuperar el río Vilcanota. Pero eso nos dice el señor Pantoja. El señor Pantoja se pasea de evento en evento y no nos ha dicho hasta la fecha qué va a hacer con el tema de la basura, qué va a hacer con el tema del agua. Para nada, señor, ni el tema de la seguridad. Y esta ciudad del Cusco, cosmopolita, tiene que ser atendida con un plan técnico, político y social frente a la inseguridad. Igual en todos los otros temas, ¿no? Gracias, doctora.